Coméntame un poco, con respecto a... Bueno, hemos hablado un poco del sonido que te gusta, me estabas comentando que ahora estás con el tema digital. Ahora, ya entrando un poco en el contexto de la banda de Enchabelos, ¿cuán accesibles han sido ellos a que tú pongas tu toque? Todo guitarrista tiene sus influencias, como comentabas al inicio, y también su propio estilo de tocar. Ellos han estado totalmente abiertos a las posibilidades que cada uno se pueda expresar musicalmente dentro de la banda. Bueno, como te decía, los chicos han estado muy abiertos con el tema de la expresión artística de cada uno y el aporte que cada uno va a brindar. De hecho, el casting a ellos les ofreció también ver parte de la identidad de cada guitarrista. Y nosotros también tenemos un criterio, porque no vamos a llegar a cambiar radicalmente a la banda sabiendo que la banda logró lo que logró teniendo una forma de sonar y de ejecutar los instrumentos. Sin embargo, este disco es una prueba de la musicalidad que nosotros estamos aportándole a la banda. Si bien los temas ya estaban hechos, nosotros hemos añadido detalles, hemos añadido una nueva sonoridad. Por ejemplo, esta producción de Chabé López es, digamos, la producción que ha tenido un trabajo de estudio más exhaustivo. Yo me dediqué bastantes horas para elegir el tono que queríamos para las guitarras y, de hecho, las guitarras están bien contundentes. Al igual Lufo con el bajo también logró un trabajo impecable. A la altura de lo que quizás que N fuese creado también, que siempre lo tenemos presente en cada una de nuestras conversaciones, era inevitable mencionarlo hoy, por ejemplo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, a partir de eso, eso nos ha dado un punto de, volvemos a la palabra de confort bien alto, porque cuando tú estás cómodo con lo que puedes dar y ellos también, todo fluye, digamos, de forma más armoniosa. Entonces, ahí se puede incluso notar cuáles solo son de un guitarrista y cuáles solo son de otros en el mismo disco, porque sí es tan bien marcada el tono de cada uno, la manera de ejecutar. Claro, claro. Eso sobre todo, ¿no? Porque, bueno, como sabes, ¿no? Hay casos en los cuales, pues, como que ya la banda es, como que son un poco más cerrados, ¿no? Por supuesto. Y también es respetable. Claro, de hecho que sí. También es respetable porque, como te digo, o sea, por ejemplo, en Mudley Crue, John Fine no va a llegar a hacer lo que le dé la gana, ¿me entiendes? Menos estando con tres personalidades tan fuertes como las de los chicos de la banda. Al igual nos pasa a nosotros con Chabelo, o sea, Sergio y Giovanni, son dos personas que tienen personalidades bien fuertes cada una a su manera, ¿no? Claro. Pero también ellos, al ser artistas tan puros en el sentido de que son, su vida ha transcurrido alrededor del arte desde muy chicos, entienden mucho también las necesidades artísticas de cada elemento en una banda, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy genial también. Y facilita mucho la convivencia tanto amical como musical dentro de la banda. Claro. Entonces, por lo que comentas, la convivencia ha sido muy buena. O sea, prácticamente has integrado... Desde el día uno, todos, de hecho. O sea, me ha parecido bien curioso eso, brother. Porque nosotros llegamos a la banda a través de una audición donde no nos conocíamos con los integrantes. De hecho, Lucía sí conocía a Kenneth, pero no tuvo la oportunidad de compartir dentro del círculo de la banda con Kenneth porque estábamos confinados por la pandemia y Kenneth murió y, de hecho, casi la banda se acaba, pero los chicos decidieron ir porque la voluntad de Kenneth fuese sido esa, pues, seguir tocando. Y es una manera de inmortalizar su legado también. Entonces, de igual manera, ellos no conocían a Lufo. Lufo también era amigo de Kenneth, pero no lo conocía. No los conocía a los chicos, pero sí conocía a Kenneth. Y, brother, por ejemplo, Lufo y yo hemos creado una amistad bastante chévere. Lucía y yo tenemos una amistad bastante chévere. Giovanni y yo, Sergio y yo, y todos con todos. O sea, de verdad tenemos una muy buena relación como banda. O sea, sobre todo entendiendo que también no somos tan contemporáneos porque los chicos tienen más de 50, yo tengo 32, Lucía tiene 30 y Lufo tiene 40. Entonces, somos tres generaciones distintas, curiosamente. Entonces, tenemos buena convivencia a pesar de eso. Eso es bastante importante y me parece bien curioso. Sí, de hecho que sí. Porque es como que parte también, te digo, del nivel de confort que se genera. Claro, también. Nos damos como más confianza. Y esas son cosas que deberían ocurrir en todas las bandas, pero no en todas las bandas ocurren. A veces es un poco complicado. Es un poco complicado. Bien, el último álbum es Con los huevos colgando. Así es, hermano. ¿Qué nos puedes tocar? ¿Algo? ¿Qué quieres que te toque? Tócame el instrumento. Hay un solo. No recuerdo si era el solo que escuchamos. El de Mi viejo se cacha a tu viejo. Ese solo es de Lucía. Ah, ok. Sí. El riff principal es mío. Me encanta ese riff. Ese es el riff de esa canción. Bueno, vamos a tocarlo completo. A ver. Buenazo. Ese es el riff de Mi viejo se cacha a tu viejo. Uno de los solos míos es el de esa pinga no se va a chupar sola. Ah, ese es justo el que estábamos escuchando. Sí. Ese es el solo de esa pinga no se va a chupar sola, que justamente lo grabé con esta guitarra. Ah, genial. Sí. Esta fue una de mis acompañantes para la grabación justo con la guitarra que debí haber traído y no pude traer. La que me hizo mi amigo Abraham, la J. Carmona Signature. Una guitarra en ciertos aspectos basada en esta, pero también con algunas otras mejoras importantes, como el ángulo del encaje. Justamente el encaje, por allí un tema de vaciados que hicimos en las alas del cuerpo, porque esta guitarra no es que es muy pesada, pero yo trabajo todos los días en la calle, entonces tengo un nivel de esfuerzo físico semanal bastante importante, entonces meterme tres kilos y algo, tres kilos setecientos creo que pesa esta guitarra en la espalda por dos horas, en un ensayo y luego en la tocada, es bastante fuerte. La guitarra que Abraham me hizo pesa medio kilo menos. Ese medio kilo no sabes cuánto me ayuda a ver. De hecho que sí. Entonces ese es un factor bastante importante por el que esa guitarra es la titular y no esta que para muchos podría considerar mejor. Aunque ella también, como te digo, es un instrumento a uno, brother. Muchos guitarristas conocidos se han sorprendido con ella en pruebas de sonido porque la ven y la guitarra es bien vistosa a nivel de colores y los chicos siempre me preguntan ¿Quién te hizo esa guitarra? Puedo probarla y yo con todo el gusto del mundo y cuando la tocan, o sea, se siente tan bien como se ve, me dicen, entonces eso es bien importante. Claro, de hecho que sí. Claro, un saludo para... Por supuesto, un saludo para mi amigo Abraham y él todos los días que conversamos sabe el gran cariño que le tengo y lo contento que estoy de tener una guitarra hecha por sus manos que la verdad, brother, es muy talentoso. Sí, es muy talentoso. Sus instrumentos que hemos tenido la oportunidad de estar ahí son de muy buena calidad, sobre todo en los detalles, se ve su trabajo. Hay un factor bien curioso en la construcción del instrumento y él siempre hace énfasis en eso y yo he empezado a ser un portavoz de ello porque sí se siente, brother, que es el nivel de amor que le pones a la construcción de un instrumento. Hace unos días también conversaba con otro amigo que tiene un bajo de un luthier peruano súper reconocido, del cual no voy a mencionar nombre, pero ese bajo es una masterpiece, brother. Oye, es un bajo, hermano, que de verdad, un nivel de manufactura increíble. Se siente tan bien ese bajo y yo he tenido el infortunio de tocar otro instrumento hecho por ese luthier que no me gustó ni un poquito, brother. Entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? Porque justamente hago la acotación por esto. El instrumento que toqué, que no me gustó, es de años después, no de años antes. Y cómo desmejoras con el tiempo. Eso me parece bien curioso, brother. Claro. Entonces, luego pensé, de repente no desmejoró el nivel de manufactura, pero sí de repente ha caído el amor, la pasión que tenía cuando construyó ese bajo con respecto a cuando construyó la otra, que era una guitarra, la otra guitarra que probé. Entonces, eso es bien curioso y es un factor a analizar bastante, bastante importante. Pero sí, también te das cuenta que hay gente que se puede, lo podría decir así, salvando el término, que se envicia solo comprando instrumentos de luthier. Y a veces dices, brother, pero ¿por qué si...? Hay guitarras que, hasta las guitarras chinas están perfectamente hechas ahora, brother. Porque ese factor de... Ese factor intangible que es la mano del ser que construye el instrumento, te genera otro fin, definitivamente. Hace unos días tuve la oportunidad de customizar una guitarra a rotine, que es un luthier venezolano que reside en México actualmente. Es una tipo Les Paul y está basada en una Les Paul estándar, original, ¿no? Y ves las dos guitarras, brother, y se ven 99% igual, brother. Pero tú tocas la rotine y hay algo tan especial en esa guitarra, brother, que la quieres seguir tocando y la quieres seguir tocando. Agarras cualquier estándar y puedes agarrar la siguiente, ¿me entiendes? Y como que no ves mayor diferencia. Pero en esa, que físicamente se siente casi igual, hay algo más. Y así me ha pasado con cantidad de guitarras de luthier. Y hay algo intangible allí también. Hay algo de repente que no se puede cuantizar bien, ¿no? No se puede cuantizar exactamente, hermano. Así es. Sí, sí. Hemos observado su trabajo y de verdad que es cierto lo que dices, ¿no? Comenta él de que el cariño que uno le pone al hacer el instrumento, pues le da ese adicional, ¿no? Claro. Gente, hemos llegado al final de esta entrevista. Joan, de verdad, gracias por el tiempo. Un gustazo. Gracias a ti, hermano. Lo he disfrutado más de lo que imaginas, la verdad. De verdad, te agradezco mucho la buena disposición para poder conversar. Y bueno, hemos estado en las instalaciones del estudio EP8, que queda aquí en Géminis 397 San Borja. También un agradecimiento para ellos que nos han podido brindar este espacio. Como pueden ver, muy interesante, muy bonito. Ok, gente. Nos vemos en un próximo episodio. Y bueno, ya saben, el último disco de Chabelos, escúchenlo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Listo, man. Genial, hermano. Oye, buenazo, ¿ah? De verdad, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Tiene que haber una edición 2.0 dentro de esta entrevista porque se nos quedó corta una hora. Sí, sí, sí. Tanto game por hablar. Sí.